Hacemos una pausa en la competencia de esta noche para pasar un grato momento, probador y humorista. A él le gusta definirse como cantante, pero dice que normalmente canta solo. A veces los amigos lo van a ver. Esta noche vinieron todos sus amigos porque es un triunfador en Viña del Mar. Estuvo enojado con el mundo, pero hoy vuelve, vuelve, ¡Falo! Me declaro sorprendido, es verdad. Gracias. Me ha dejado, pero estupefacto esto. Bueno, muy contento de haber estado en Chilevisión. Estuve recién ahí en Inés Matos Rejola y nadie me avisó que era aquí el... Pero no hay problema. Y es primera vez que llego tan adelantado. Así que al final igual llegué atrasado acá. Yo la verdad no me gusta atrasarme porque soy bien responsable. Me gusta estar a la hora. Mi hija que tiene 17 años también es muy responsable. Y cuando se atrasa se pone pero muy muy nerviosa. Y yo también. Bueno, eso atrasa unos minutos no es tanto, ¿verdad? Eso atrasa 10 minutos corriente. Pero dos meses ya es para preocuparse. Vamos a empezar con una cueca chilena. Una cueca que está basada en una de las tradiciones más arraigadas que tenemos acá en Chile. La fiesta chilenísima por... Antonomacia. Me refiero a nuestra... Sí, Antonomacia. A nuestra querida fiesta de Halloween. Sí, pues, una fiesta ya es grande. Una fiesta ya es grande, única y nuestra. Incluso hay una exalcaldesa de una ciudad del sur, cercana a Talca, no me acuerdo del nombre, que le dio un gran impulso a la fiesta de los niños en la noche. El tema se llama Halloween's Cueca. ¿Qué significa la cueca de Halloween? Y cuyo ripio va en inglés, como corresponde a nuestra idiosincrasia. En vez del típico, allá va, allá va, there it goes. A ver, comenzar. Tenemos esa manía de usar términos que vienen del inglés. Ejante, que tenemos un idioma hermoso como el castellano y no lo valoramos. Esa enorme riqueza que nos dejaron los españoles. Algo nos dejaron. Se llevaron todo. El oro y la plata del Perú y de otros países. Pero, ojo, no dejaron el cobre y el litio, menos mal. Pero siguen llegando los españoles, después de más de 500 años. Pero ahora vienen por otros intereses. Ahora vienen por las autopistas, las eléctricas, las concesionarias, las financieras, el agua, la luz y el gas. Todo en nombre del neoliberalismo a toda ultranza. Libre mercado, a todo trance, a rajatabla. No me parece. En mi pensamiento, y no estoy haciendo política, compañeros. Perdón, amigos, eso. No me gusta hacer política en un escenario. Pienso que no es correcto en mi manera de pensar. Por lo menos esas son las instrucciones de mi partido al respecto. Fue muy clarita la Camila. Nos vamos con esta cueca. Esta cueca... ...que no lleva palmas. Reflejo condicional. Ok, let's go. Una brú. Ahí, si quieren hacer palmas, pueden ser en la introducción. Y después, cuando yo empiezo el canto, ahí... Bueno, la leche. Una brú. Una bruja de pelarco. Lo que pasa es que esta cueca fue hecha hace 33 años. Cuando la Raquel estaba en todo su esplendor. Reina de belleza acá en Chile. Tenía 22. Era linda la Raquel en ese tiempo. Pero aún hoy, a sus 50 y tantos años, se mantiene súper bien la Raquel. Yo igual se lo diría personalmente. Eso que decirme Dios quiera. Creo que la pancilla tiene otra connotación, ese golpecito. Nos ha importado una fiesta que hoy es ti, típicamente chilena. Una bruja de pelarco. Se repite. Eso, qué lindo. Salen los cabros chicos De Are It Ghosts bien disfrazados Pidiendo dulce o broma De Are It Ghosts cabros porfeados Salen los cabros chicos De Are It Ghosts bien disfrazados Cabros cool y porfeados, sí De Are It Ghosts y el Halloween Lo celebran en Chile De Are It Ghosts para estar in Y, uy, yo no hallowineo Yo no estoy para eso tan feo Bien Muchas, muchas gracias Sigan empezando de bien Una vez que ha vuelto a los pantalones Que profesional Antonio Guaránich Qué bueno tenerlo de vuelta Perdón 29 años animando Viña Eso no lo hace nadie más De verdad Hasta el 2004 Yo fui a Viña el 2005 Solo para conocer a Antonio Guaránich Y lo gané Y no quiero recordar Viña Porque, bueno Fue un nervio muy grande Estar ahí en Viña Mi señora estaba contenta Porque sentía que era como Llegar a una cima Es un sueño para todos Me fue bien después de todo Me gané mi antorcha de plata Que la estoy dorando Parece que me habría sido de oro Pero bueno, son detalles Y no la vendo por nada del mundo Tiene mucho valor para mí Bueno, vamos a seguir con la La otra canción Que es un poquito irreverente Pero es muy respetuosa a la vez Se llama Jesucristo, los apóstoles y la droga Es un rock lento Ustedes me podrían acompañar en una parte Que ya les voy a decir Lo voy a decir mientras Jesucristo estaba preocupado Porque todo el mundo ha tan drogado Ante tanta anfetamina, marihuana y cocaína Y tanta pasta Dijo basta Decidió que había que analizar Eso que a la gente hacía volar Sus apóstoles bajaron a buscar Algunas muestras Y con estas regresaron Esa es la parte que no me alcanza Aquí los apóstoles regresan al cielo Golpean las puertas del cielo Yo digo tuntum Ustedes dicen ¿Qué ves? Y lo vamos a pasar más bien Va a ser extraordinariamente Libertadismo Estante ya está contenta Yo voy a llamar el escenario A ver si me alcanza Tuntum ¿Qué ves? Soy Pedro con la marihuana Traigo tanto pito Pa' que nadie se quede con ganas Tuntum ¿Qué ves? Soy Juan con metanfetaminas Cierren las farmacias Que aquí traigo pura medicina Tuntum ¿Qué ves? Soy Santiago y traigo el SD Ácido divino para levantar la fe Tuntum ¿Qué ves? Soy Pablo con la cocaína Traigo 120 kilos por una pura razón Hacer una buena investigación Todos regresaban muy contentos Con sustentadores cargamentos Menos uno que faltaba Jesucristo lo esperaba Y el apóstol no llegaba Hasta que Tuntum ¿Qué ves? Soy castigo Tuntum ¿Quién ves? Soy Judas el incomprendido Pero nada has traído ¿Y con quién has venido? Con la policía Así que todos quedan detenidos Bueno, yo no sé si hubiera algo La producción acá Se ha pasado Camarín Picoteos Tablitas Sándwich Yo no comí nada Veía tanta cosa que no comí nada No recibieron con mi novia Con una tacita de té Chiquita pero caliente Reconfortante Y eso se agradece Yo no sé si hubiera una bebida no helada Ojalá bebida caliente Como nuestro té aromático Lo que pasa es que ando con una cosita En la garganta hace tres semanas Ahí se nota el tiro Ahí salió Así que hace nueve días Fui a un médico tremendo Un médico que tiene tres especialidades Es un otorrino proctolaringólogo Muy bueno Por donde te mire Te acierto El único problema El único problema Es que No se lavan las manos Entre paciente y paciente Pero bueno, son detalles El médico es tan bueno Que vale la pena Y me hizo ese examen Antonio Tan complicado Que consiste en introducir Una sonda Por el orificio nasal Para ver las cuerdas vocales No sé qué cara Me vio el médico Me dijo Hay otras vías No, por ahí nomás Le dije yo Me hizo lo que se llama Una rinofaringofibro Rectolaringoscopía Eso es Había una oferta de fonasa Dos exámenes en uno Lo aproveché Y me diagnosticaron Hemorroides Y cansancio vocal Así que O sea, al revés Perdón No puedo tomar bebidas heladas Complicado esto de la salud Y quisiera despedirme Gracias, de verdad Muchas gracias Si no, se apoya uno Hay unas coplas cochinas Que me da Ya, bueno, ya Soy débil Amé débil Normal que no fui mujer Es que son cochinas De verdad Son coplas cochinas Que van seguidas De una moraleja Que a su vez Es un proverbio Generalmente muy conocido El estribillo muy sencillo Y dice así Muy bien, muy bien, muy bien Eso mismo le decía yo también Muy bien, muy bien, muy bien No llevan palmas Pero es una buena idea Hagámosla con palmas Muy bien Eso mismo le decía yo también Muy bien, muy bien, muy bien Un poquito más lento Muy bien, muy bien, muy bien Eso mismo le decía yo también Toplas cochinas Bien cochinas A ver Una vieja Su viejo le decía Que porque esa noche No se lo ponen No se puede cantar eso Eso no se puede cantar A ver El burrito que venía por atrás Que... A ver No, sí, de verdad Un gay se levantó Muy de mañana Porque eso tenía muchas ganas Un gay No, no, también No, no A ver No Esta puede ser La más sanita de todas La del asno Con el potrillo Que más de algo Tienen en común ¿Verdad? Esta es como sanita A un potrero Llegó un burro presuntuoso Que ese paseo Entre las yeguas Muy ganoso A un potrero Llegó un burro presuntuoso Que ese paseo Entre las yeguas Muy ganoso Más de pronto Por atrás Siente un caballo Que se lo... Es menos que canta un gallo Moraleja Moraleja Leja Con la vara que mide Serás medido Muy bien El asno Con el potrillo Con la vara que mide Serás medido Yo lo encuentro buena Muy bien Muy bien Muy bien Eso mismo le decía Yo también Muy bien Muy bien Muy bien Eso mismo le decía Yo también Cuenta que no debe haber Estomoya Se lavaba la cuestión En una olla Cuenta Y no decía cuestión Cuenta que no debe haber Estomoya Se lavaba la cuestión En una olla Y su esposa Que era muy ahorrativa En la misma Preparaba la comida El chino Moraleja Falta la moraleja Moraleja Nunca diga De esta agua No debe haber Muy bien Muy bien Muy bien Eso mismo Así la puede ser Sin moraleja Muy bien Eso mismo Le decía yo también Esta copla Es tan cochina Pero la copla En sí misma No es cochina Sino que la moraleja Que termina En una palabra Procas Soes Grotesca Basta Con belarga Muy fea Una palabra De cuatro letras Que empieza con pey Termina con oye Una centra de medio Cargado para la derecha Y que uno ve En los retretes En las paredes públicas Escrito ahí Por Dios Tengo un amigo gringo Que viene a Chile Paico, Paico ¿Quién es Paico? Bueno La vamos a dejar En el aire Porque esta palabra No puede salir De mi boca Ojalá Nunca salga De mi boca Ojalá Al cruzar El linajerre Un pollito Un tren Que pasaba Le cortó El piquito Al cruzar El linajerre Un pollito Un tren Que pasaba Le cortó El piquito Y al querer Recuperar La parte esa Otro tren Le vola el pollo A la cabeza Sanito Pero la moraleja 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 No hay que perder La cabeza Por un pedazo De pie Muy bien Muy bien Eso mismo Le decía yo también Muy bien Muy bien Eso mismo Le decía yo también Muy bien Muy bien Eso mismo Le decía yo también Muchas gracias Dios los bendiga Ojalá Ollamedia Un abrazo Para todos ustedes Felo está de vuelta Y con mucho éxito Mucho saludarte Qué buena Que bueno que venga Con este funcionario Asma Reina El día Trajo de vuelta Felo Nosotros Lo despedimos Con este gran Gran aplauso Felo Un artista Trimblador De Piña del Mar Lo despedimos